esta bien buena la tierra rega mucho aire aquí nunca habíamos venido a elegido providencia de Tula Tamaulipas y mire nomas, vamos a ver que espero no se escuche mucho ruido en el video pero ya se le cae el sombrero, así ha demostrado todo pero esta bien estas son fiestas de rancho ya están secados por allá los dos primos, ya están en la música sigue el brindis y después por ahí sigue el pastel y sigue, mire cuánta tierra iré ya lo quitamos bárbaro estos dos primos saben cómo van a hacer para cantar ahorita con bastante tierra, no ronco tanta tierra que traigo hasta los dientes es chula, es fiesta a los miércoles va el brillo es chula, es chula es chula, es chula, es chula es chula la vida y me Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.